Música Ese señor no nos ayudó en nada, no hizo nada, se estaba colgando una medalla que no merece. Jorge Ortiz de Pinedo asegura que Mayer merece ser desenmascarado. Tras la polémica que se ha desatado en torno a las regalías de José José en plataformas digitales, mismas que según versiones son cobradas por el diputado federal, varios artistas han reaccionado. Tal es el caso del actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo, quien en referencia a la postura de Sergio Mayer, luego de que éste asegurara que no tiene nada que ver con el tema, mencionó que es fácil descubrir cuando se falta a la verdad. Y bueno, ya veremos, al final todo se sabe, la verdad no se puede ocultar y ya veremos qué es lo que pasa. Asimismo, señaló que las personas que son muy habladoras sin duda merecen ser desenmascarados, pues al final la realidad saldrá a flote. Es que hay más pronto un hablador que un cojo, hay por ahí un dicho, ¿no? Entonces la gente que es muy habladora, pues se merece a veces esos de que los desenmascaren. Ortiz de Pinedo también aprovechó su encuentro con la prensa para recordar las palabras de José Joel, primogénito de José José, quien dejó en claro que Mayer no ayudó en nada durante el proceso de repatriación de las cenizas del ídolo, como ha querido hacer ver. Lo que sí ya nos dijo Joel, a nosotros, a ustedes, a los medios que ha ido, ese señor no nos ayudó en nada, no hizo nada, se está colgando una medalla que no merece. Además, instó a los periodistas a hacer su trabajo investigativo y no provocar un conflicto entre él y el esposo de Isabela Camil, aunque recalcó que Sergio está quedando muy mal públicamente. Bueno, pues ya ustedes investiguen, o sea, yo creo que el trabajo de los periodistas es investigar, no provocar que yo me meta en un conflicto directo con Sergio Mayer. Yo creo que está quedando muy mal. De igual forma, manifestó que esa actitud del congresista no le extraña, pues ya a comienzos de año prometió muchas cosas, de las cuales no solo cumplió, sino que además permitió. Pero bueno, no es extrañarse, hay muchas cosas que ha prometido. Prometió que iba a defender como loco, que el teatro Lopestalzo fuera respetado del convenio, que no me quitaran nada y total, terminaron dándose la otra empresa y él terminó reinaugurando el teatro con mis cosas, con mis butacas y con todo. Pues me voy a poner Jorge Jorge a ver si me da algo a mí. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.